En el supermercado podemos encontrar helados con palito de sabores muy variados y con nombres un tanto extraños. Como por ejemplo este Double Star Chaser Chocolate Caramel and Popcorn Flavor, que en castellano vendría a ser algo así como doble cazador de estrellas con chocolate, caramelo y palomitas. Se nota la caza de estrellas. Hoy vamos a hacer una cata ciegas de unas cuantas de estas maravillas empaladas. ¿Y quién la va a hacer? Pues un señor que ha hecho helados en forma de nariz, de Darth Vader, de Andrés Belencoso, del culo de la leona de Girona y de muchas otras cosas rocambolescas. Está un poco machacado, ¿eh? Ha viajado mal este. La textura puede sufrir tanto, está bien. Tiene mucha mantequilla. El chocolate tiene mucha vainilla y es como que queda tan difuminado, se irrite mucho en la boca. La última, un cinco, que hace su función. Es un helado que puede llegar a gustar a mucha gente. Es un muy buen ambiente y veo que hay como dos sabores. Y ya han pasado tres pueblos. Han vallado con Chihuahua blanco, y el burcón negro. Y la capa queda súper gruesa. Y el sabor, hostia. Esto se supone que es frangüesa fresa. Pero joden. Y en la industria, 100%, cinco emplejos. Con cinco. ¿De dónde ha sacado todo esto? ¿Qué? ¿De bosquitos? Ojalá que sí. Como de galleta. Es un poco eso. Y el chocolate de fuera es cremoso. No tiene mantequilla cacao. Muy poca porque no cruje. Pero es que es como desinflado. No sé. ¿Qué hay algo aquí? Está bien. Parece como almendra o... No sé qué es, pero está guay. Aquí tienen el símbolo de la paz. Bueno, aquí he pensado un poco. Un seis. Que es original. Este es más... Se aguanta muy bien. Tiene densidad, se pesa. Este le da duce. Este... Entonces el caramelo. Está bueno, ¿eh? Un chocolate cruje. Almendra. Cruje también nata vainillada. O la vainilla de chocolate. Un ocho y medio. Sí. Aunque es un chocolate industrial, mucha azúcar, mucha leche. Pero cruje, tiene mantequilla cacao. Está bien. Está bien. A ver. Chocolate blanco y al final. Mmm. Mango. Mango, chocolate blanco. Y el bol parece desnatado de yogur. Está bueno. Chocolate blanco, claro. Muy dulce también. Muy avainillado. Muy... Ya, finales. Infalados y todo. Está bastante helado. En cristal de hielo se nota mucho. Un poco regular. Le pongo un seis. Tiene más pequeñito. ¡Epa! ¡Hasta bozir! Se ha todo destruido. Sí. Como un mensaje secreto. Claro, veo que todos han sufrido una descongelación. En condiciones óptimas de transporte, está mucho mejor. Está hecho parecido. Chocolate con leche, pero de alto porcentaje de cacao. Aunque tiene mucha vainilla y todo suyo, pero yo te diría que un siete también. Qué diferencia, ¿no? De tamaños. En un polo también importa. Tiene como dos sectores de chocolate. También se nota en cristal de hielo, abeja ahumado, pero se aguanta bastante. Chocolate ayuda siempre que aguante más. Hasta suave un helado porque crea más estructura. A la calidad del chocolate es otra. Es muy vainillado, afinado. Muy para todos los públicos. Está bien. No es demasiado dulce. O sea, no se pretende tanto enfocar como nosotros. Está bastante bien. Un chiste también. A mí me gusta más el chocolate, que de nada te hago un gusto indefinido. Acompaña más a todo. Te parece un dedo corto de pie bailando en chocolate. O sea, fula. Qué posada. Coman al leche. Pobres. Me la haceréis, pero una goma de pasta ahí, ¿verdad? Muy bueno. Como en ti, chicos, cojonudo. Con un helado, ya te digo, o sea, empezamos mal con el tamaño. Te he dado aquí, chicos, despasado, ¿eh? No. He dicho que era pequeño, pero es grande en sabor y no te lo acabas porque es un coñazo. Tengo. Ya de inicio del concepto, ya parte es malo. Pero esta menta con este aroma, tan frío polar, ¿sabes? No, 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 no va, no va. Bueno, aquí se nota el trabajo de campo, que ya se ha dicho que es brutal porque son inéditos. O sea, tú tienes pinta de Oreo, porque el chocolate es negro. En un cacao seguramente, alcalinizado. Está bueno como concepto, está bien llevado. Tiene un sabor que, de Oreo, que reconozco, no es demasiado dulce. Tiene ese punto amargo que compensa el sabor. Está bueno. Tiene un ocho. Y este, pobrecito, también se ha desinflado. Chuches como frambuesa, fresa, chocolate blanco, arancano, mora. Y lo bueno es que todo lo que hay fuera está crujiente. El baño parece chocolate, pero no, porque no tiene. No cruje, está rico. Y dentro parece como galleta. También lo lucho. Fue original y por, bueno, diferente. Es goloso, está bueno. Esconde muchos sabores, tiene mucho juego. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Muy guay, me ha sorprendido mucho porque no conocía a ninguno de estos. Ha sido muy interesante. Con lo cual estoy feliz de formar parte de este mundo. Por cierto. Suscríbete, 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 que te suscribas.